Ok, por acá también quieren otro tema, puro tema original de Mr. Corcuera, dice por favor me pueden tocar la canción de Así suena mi guitarra Claro que sí, por supuesto, estamos para complacer a toda esta gente hermosa, vamos a complacer, vamos a complacer a toda esta gente hermosa Así suena mi guitarra Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video